¡Hola amigos! Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más, es su compa el Michoacano MX. Al final nosotros pudimos regresar por aquí a la terminal de Prime en Springfield Missouri, por aquí con Chad. Después de casi tres semanas por ahí estar en el camino, ahora solamente nos queda enfocarnos en Backing Maneuvers. Vamos a comenzar con Straight Back. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solamente tienen que pasar los conos y es todo. ¡Mmm! ¡Beautiful! ¡Here we go! ¡There is Chad! Ahorita va a ser Right Side Up Set. Su camión y trailer tienen que entrar a esa línea que está enfrente de nosotros. Vamos a ver cómo lo hace Chad. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya se aventó el chile solo sin comida ni nada. Pero por aquí vinimos a los tacos ahorita que estamos en el entrenamiento. My love tacos. How was the tacos? I think it was good, right? Shh. I can't speak. Yeah. There he goes. Allí comienza con Right Side Parallel. I can't speak. I can't speak. I can't speak. I can't speak. Gracias por ver el video. 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 Left side parallel. Tiene que entrar por aquí a esta caja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.